El argumento con el que Javier Milei y su gobierno habían arrancado a aumentar las tarifas del transporte acá en el área metropolitana de Buenos Aires, el boletazo de más del 400% entre los 53 que valía en diciembre y los 270 que vale ahora, que en realidad son 300 porque la mayoría de la gente se toma el boleto de la segunda sección acá en Capital y el Gran Buenos Aires, en realidad quedó sepultado con la novedad de que ahora le van a ajustar ahora también el boleto a las provincias del interior del país. El argumento era que había que cerrar la brecha entre una y otra cosa, que había demasiada diferencia entre lo que se pagaba en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, en Santa Fe, en Mendoza, en alguna de las grandes ciudades de la Argentina y en Buenos Aires. Y ahora, con la supresión del Fondo Compensador del Interior, que fue anunciado en medio de una vendetta por el fracaso de la ley ómnibus, como una venganza contra los gobernadores que supuestamente le negaron apoyo al oficialismo, con esa supresión se va a terminar ampliando otra vez la brecha entre lo que pagan, en provincias y en el área metropolitana de Buenos Aires se paga. La reducción, como digo, había sido planteada como el objetivo, la reducción de esa brecha, pero ahora en el interior solamente va a quedar el subsidio por tarifa social, que aplica solamente a las ciudades que usan la tarjeta SUBE, y que además sus usuarios hayan tramitado el atributo social correspondiente, sean empleadas de casas particulares, sean beneficiarios de asignación por hijo, sean estudiantes de determinadas categorías, o sean jubilados o pensionados. En ciudades importantes de provincias, como la propia Córdoba capital, de donde es Franco Molleta, el secretario de Transporte, o San Miguel de Tucumán, ahí no hay SUBE. Entonces no va a haber ningún subsidio estatal a partir de ahora. Sí van a poder subsidiarlo los municipios o las provincias, el boleto, pero no van a tener plata, porque también la Nación las está ahogando financieramente sin mandarles el dinero que les venía mandando hasta ahora, por ejemplo, para obras públicas. Salvo algunas muy puntualmente, como hizo con Chubut, que le mandó algo de guita para los incendios que hay en esa provincia, que se están devorando bosques enteros. Ahora, esta vendetta, esto de eliminar el fondo compensador del interior, en realidad le sigue a un aumento muy fuerte también acá en la ciudad, y aumentos que en las provincias ya se anunciaron. Desde la semana pasada en Rosario se paga 340 mangos el boleto mínimo. Y ahora, con esta eliminación del fondo, dijo incluso el intendente municipal Havkin que se podría ir a mil, mil pesos, mil pesos para el bondi. Y sí, los 4.30 que se van a pagar acá desde el primero de abril, si uno no tiene validada la SUBE, que por eso hay colas de hasta 3 y 4 cuadras en los lugares para validar la SUBE acá en Capital y el Gran Buenos Aires, van a quedar chicos de vuelta frente a esos casi mil que se pasarían a pagar en Rosario. Pero, en general, el criterio con el que está enfrentando el gobierno este tema es un criterio fiscalista de ahorrar todo lo que se pueda. Y si bien en los últimos años, con un criterio electoralista, el peronismo llevó a que lo que pagamos apenas cubra el 10% o, en algunos casos, el 20% del costo de transporte declarado por quienes lo prestan privadamente, bueno, pasarse de rosca para el otro lado puede llevar a situaciones insostenibles como la que se vivió en Chile después del aumento del boleto que anunció en su momento el ahora difunto Sebastián Piñera. ¿Recordarán ustedes el lío que se armó ahí durante muchos meses? Bueno, para intentar intuir si algo así va a pasar en Argentina, algo que se puede hacer es ver cuánto pesa el boleto en el sueldo, cuánto se llevan los viajes en bond y en tren, los viajes que se hacen en general para desplazarse, en un salario mínimo o en el salario medio. Es lo que hace, por ejemplo, Fer Berkovich, nuestro columnista urbano, mi hermano Fer, sociólogo especializado en estos temas, que trajo en su entrega de hoy, Trama Urbana, en lo que publica en Cenital, trajo un dato, un relevamiento que hace una ingeniera especialista en movilidad que mide lo que representan 45 viajes mensuales, o sea, aproximadamente dos por día hábil, contra el salario mínimo vital y móvil. A pesar de que el salario mínimo vital y móvil aumentó en diciembre, como consecuencia de la última vez que se reunió el Consejo del Salario, la cantidad de viajes que mide esta ingeniera pasó de representar en diciembre un 7,5% del mínimo vital y móvil a un 10%. Y si uno toma algo más realista, que es que en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires se hacen más viajes promedio por día, porque según la misma sube hay más viajes, hay casi tres viajes por día en promedio, solamente en colectivos de los que usan la tarjeta estatal, bueno, eso se va a casi el 11%, del 7 y pico en diciembre a casi el 11% del salario mínimo es lo que se comen los boletos solamente para ir a laburar. El 30% de los viajes que se hacen en el área metropolitana de Buenos Aires son de más de un tramo, o sea que además de hacerse más de un viaje en bondi de ida y un viaje de vuelta, mucha gente hace bonditren o subte bondi o tren subte y ahí no hay grandes descuentos, como sí hay descuentos en otras ciudades del mundo para quien usa multimodalmente la red y el sistema. Acá hay un descuento del 50% en la franja de dos horas en la que vos usás el colectivo en la segunda pasada de la sube. Pero hay otros lugares, cuenta Fer, por ejemplo, como España, donde te devuelven la totalidad del dinero gastado en tarifa de tren de cercanías cuando superás los 15 viajes mensuales. Es algo que pasa en países de la región también, de Latinoamérica, no solo en el mundo rico. Pero si haces la comparación de esta canasta de viajes contra el salario mínimo, lo que ves es que en México, por ejemplo, es el 4,5%, que en Bogotá es también menos que acá, que en Chile es también menos que acá. Son todos casos en los cuales siempre se comparaba a la ciudad de Buenos Aires como lugares donde el boleto compensaba más la tarifa que los subsidios. Bueno, ahora se está pasando de mambo hacia el otro lado esa realidad. Bueno, la comparación obviamente con países del primer mundo es todavía más desventajosa, ¿no? Porque al habitante de Berlín, por ejemplo, el gasto en transporte apenas le lleva 1% de su salario mínimo. Hay lugares donde directamente el viaje es gratis y en todo Estados Unidos, por ejemplo, que es un país al que le gusta mirar mucho a los votantes de Javier Milei, que suelen poner como ejemplo, algunos de ellos incluso son simpatizantes de alguna fuerza política de allá. Bueno, en Estados Unidos hay ciudades donde directamente el viaje es gratis. En Kansas City el transporte público es gratis. Lo paga directamente el municipio. Y me decía Fer, este es un modelo al cual se está avanzando en muchos lugares. Un modelo al cual, bueno, se asoman los países que planifican su transporte público para intentar que sea más eficiente, menos contaminante y, en definitiva, más económico. Pero esto pasa solamente en la medida en la que el Estado aborda esto desde un punto de vista urbanístico. Lo piensa desde el punto de vista del que viaja. Y no parece ser el caso cuando no solamente lo hacen hacer fila abajo del rayo del sol, al que tiene que nominalizar la tarjeta SUBE, como hicieron esta semana acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino que tampoco le amplían el saldo del descubierto, que ahora no alcanza ni para tres viajes. No le amplían tampoco la carga máxima, que es de 6.000 y pico de pesos, que a mucha gente ahora, a las que se toman a Pilar, a La Plata, donde sea, no les alcanza ni para el ida y vuelta. O cuando uno ve que ni siquiera ampliaron la capacidad de carga, el cupo de carga de las agencias, de lotería, por ejemplo, donde se carga la SUBE, que en muchos casos al mediodía se quedan sin posibilidad de cargarle la SUBE a nadie. El subsidio al transporte existe en todo el mundo rico. En la Ciudad de Nueva York hay subsidio, en la de Washington hay subsidio, en Chicago hay subsidio, en Amsterdam hay subsidio, en Madrid también. ¿Quieren que les diga los porcentajes? Los porcentajes en Madrid son del 60% de subsidio, en Barcelona 55%, en Lyon o en París 80%, en Bruselas 50%, esto hablando de las ciudades más ricas, pero como les decía, también pasa en México, donde la red de transporte público es muchísimo más grosa que la de acá, también pasa en Chile y también pasa en Brasil. Si bien en San Pablo la relación entre el salario mínimo y los boletos es peor que acá todavía, porque en Brasil el salario mínimo es muy bajo y porque en San Pablo específicamente las tarifas del transporte son muy caras. En cualquier momento el boleto va a valer una lucra y esto ahora empieza a pasar en todo el país. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Verco.